Reporten, se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y, sal y, sal y perrea, sal y, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Dembo, pa' la gala, dembo, ¿dónde está la baby? Por favor, estimó los vlogs, que yo quiero verla. Está abajo dando todo con su trago, pidiéndole al DJ que ponga un dembo, baby. Cógelo easy, ya pasaste lo difícil, cógelo easy. Olvídalo, no es difícil, ella me dice, quítame esta bella crisis. Y yo le digo, dembo, pa' la gala, dembo, ¿dónde está la baby? Por favor, estimó los vlogs, que yo quiero verla. Estaba hablando todo con su trago, pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Las solteras esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida. ¿Cómo dice? Sé feliz, yo invito, sal y perrea.